¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. Les saluda la magistera Eliana Paula Núñora Merino. El día de hoy vamos a hacer repaso de los temas que hemos trabajado durante este primer trimestre. Recuerde perdón durante este segundo trimestre. Recuerde que ya en la siguiente semana estamos para exámenes trimestrales así que vamos a repasar los temas que hemos visto. Empezamos. He utilizado algunos ejercicios del de las separatas o del módulo que hemos venido trabajando en este trimestre. Bueno, empezamos con el último tema que es el de reparto proporcional y bueno, vamos a ver el ejercicio treinta y cinco. Nos dice un padre deja una herencia a sus hijos de cero coma cuarenta y uno setenta y seis hectáreas para que se reparta directamente proporcional a sus edades que son quince, dieciocho, veinticinco años respectivamente. Pero antes de morir el padre le pidió que el reparto se hiciera en partes iguales. El que salió, el que se perjudicó con el cambio del testamento, ¿cuánto dejó de recibir? Bueno, primero vamos a observar de cuánto es la herencia. La herencia le vamos a llamar H. Acá nos dicen que la herencia es de cero coma cuarenta y uno setenta y seis hectáreas. Hay que tener en cuenta que una hectárea, una hectárea equivale a diez mil metros cuadrados. Así que vamos a decir acá, sabemos que una hectárea equivale a diez mil metros cuadrados. Entonces, en esa medida, cuando nosotros hablamos de cero coma cuarenta y uno setenta y seis hectáreas, la herencia traducida en metros cuadrados, sería de cuatro mil ciento setenta y seis metros cuadrados. La herencia sería, multiplicamos este número, cero coma cuarenta y uno setenta y seis por diez mil, y eso nos va a arrojar cuatro cuatro mil ciento setenta y seis metros cuadrados, ¿no? Entonces, esa va a ser la herencia en tierra que va a dejar este padre de familia, ¿ok? Ahora, esta herencia en una primera instancia, en primer, en primera instancia, o en un primer momento, el padre decide repartir esta herencia, los cuatro mil ciento setenta y seis metros cuadrados, en forma directamente proporcional a las edades de sus hijos, que son quince, dieciocho, y veinticinco años. Como nosotros sabemos, al tratarse de un reparto directo, y siendo los indicadores simples, porque no podemos reducirlos más, que cada una de las partes es igual a un indicador por K. Entonces, acá, al hermano A le tocaría quince K, al hermano B le tocaría dieciocho K, y al hermano C le tocaría veinticinco K. También sabemos que la suma de las partes, en este caso, si nosotros sumamos quince más dieciocho más veinticinco, eh, tenemos cincuenta y ocho K. Lo igualamos a la cantidad de repartir, y encontramos el valor de K, ¿verdad? Encontramos el valor de K. Para eso, tendríamos que aplicar nosotros esta, eh, una división, ¿cierto? Entonces, nosotros nosotros vamos a decir, vamos, voy a dividir, cuatro mil ciento setenta y seis, entre cincuenta y ocho. El resultado es setenta y dos. Entonces, aquí vamos a escribir que el valor de K es igual a setenta y dos. Muy bien. De esa manera, eh, cada uno de los hermanos recibe, cada hermano recibe, eh, lo siguiente. A ver, vamos a ver cuánto recibe cada hermano. El hermano A va a recibir el producto de quince por setenta y dos, ¿verdad? Porque es el valor de K. Entonces, acá nuevamente vamos a, eh, desarrollar la multiplicación. Vamos a ver cuánto es quince por setenta y dos. Y nos queda mil ochenta. Entonces, eh, el hermano A recibe mil ochenta. Ahora vamos a calcular cuánto recibe el hermano B. El hermano B recibe, eh, dieciocho por setenta y dos. Eh, si nosotros multiplicamos dieciocho por setenta y dos. Obtenemos como resultado mil doscientos noventa y seis. Y por último, revisamos cuánto le corresponde al hermano C, que sería veinticinco por setenta y dos. Nuevamente multiplicamos veinticinco por setenta y dos. Y el resultado es mil ochocientos. Entonces, aquí le corresponde mil ochocientos. Muy bien, eso es lo que recibiera cada uno de los hermanos. Si es que se hiciera el reparto de acuerdo a lo que se menciona, el padre de familia en un primer momento. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el enunciado, al final, ¿no? Acá dice antes de morir, el padre pidió que el reparto se hiciera en partes iguales. Entonces, acá sería antes de morir. Y dio reparto equitativo. Esto significa que vamos a dividir los cuatro mil ciento, es decir, a cada uno de los hermanos, ¿no? A cada uno de los hermanos, le va a tocar la división de cuatro mil ciento setenta y seis entre tres, ¿no? Aquí vamos a realizar la división. Para nosotros poder ver cuánto es esto. Cuatro mil ciento setenta y seis. Si lo dividimos entre tres, obtenemos mil trescientos noventa y dos. Entonces, a cada uno de los hermanos le va a tocar mil trescientos noventa y dos metros cuadrados, ¿verdad? De terreno. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿al que se perjudicó con el cambio de testamento? Entonces, vamos a decir, ¿el que se perjudicó? A ver, veamos quién fue el que se perjudicó. Fíjese que A le correspondía mil ochenta, pero ahora va a recibir mil trescientos noventa y dos, así que está beneficiado. A B le correspondía mil doscientos noventa y seis, pero ahora va a recibir mil trescientos noventa y dos, también está beneficiado. C, en cambio, iba a recibir mil ochocientos, pero ahora solo recibe mil trescientos noventa y dos. Entonces, el que se perjudicó fue C. Ahora, el que se perjudicó, ¿cuánto dejó de recibir? ¿Ya? Entonces, acabamos a decir cuánto dejó de recibir. Dejó de recibir. Obviamente, la diferencia, ¿cierto? Tendríamos que restar mil ochocientos menos mil trescientos noventa y dos, que es lo que le tocó al final, ¿no? Entonces, vamos a restar mil ochocientos menos mil trescientos noventa y dos, y nos va a salir cuatrocientos, cuatrocientos ocho metros cuadrados. Entonces, eso es lo que dejó de recibir el hermano C, ¿no? Que resultó finalmente perjudicado con este cambio de decisión de parte del padre de estos chicos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hemos visto, les decía, es calcular la hectárea en función a metros cuadrados, teniendo en cuenta que una hectárea tiene diez mil metros cuadrados, y luego hemos repartido, según el primer, el testamento, ¿no? De era repartir directamente proporcional a las edades, y les tocaría a cada hermano estas cantidades en metros cuadrados, pero luego el padre cambia de idea al momento de morir y pide un reparto equitativo, y en ese caso a cada uno le correspondería mil trescientos noventa y dos metros cuadrados. Observamos que el perjudicado fue el hermano C, y perdió cuatrocientos ocho metros cuadrados con el cambio de decisión. Muy bien, seguimos entonces con nuestro ejercicio número treinta y nueve de la separata, de la misma separata, y ahora nos dice, Sara inicia un negocio de cinco mil dólares, y a los cuatro meses se asocia con José, quien aporta ocho mil dólares, y tres meses después Patty ingresa al negocio con seis mil dólares. Al año de iniciado el negocio se efectúa el balance, y la ganancia es de cuatrocientos sesenta y dos mil dólares, que parte de la ganancia le corresponde a Patty. Antes de continuar con el ejercicio, voy a trabajar primero el tiempo. Voy a hacer una línea de tiempo en la que voy a ir ubicando cada una de las participaciones. El primero, la primera en iniciar el negocio ha sido Sara, más tarde, cuatro meses después, aparece José. Luego de unos meses, tres meses después, aparece Patty, y por último el negocio se liquida a los doce meses. Entonces, nosotros vamos a decir, aquí el Sara está aportando cinco mil dólares, ¿verdad? Sara está aportando cinco mil dólares. Luego tenemos que pasan cuatro meses, ¿no? Aquí transcurren cuatro meses, y ahora aparece José, y José aporta ocho mil dólares. Entonces, aquí voy a anotar el aporte de José, que es de ocho mil dólares. Muy bien. Luego dice tres meses después, o sea que aquí transcurren otros tres meses, y llega Patty, quien aporta seis mil dólares. Aquí llega Patty y aporta seis mil dólares. Luego dice, al año de iniciado el negocio, teniendo en cuenta que un año tiene doce meses, aquí hay cuatro meses, aquí hay tres meses, o sea que en total hay siete meses. Se entiende que este resto son cinco meses, ¿verdad? Porque el año tiene doce meses, repito. Todos sabemos eso. Entonces, esta línea de tiempo nos va a permitir organizar nuestro cuadro de distribución. Vamos a considerar entonces primero a Sara, luego a José, finalmente a Patty. Y vamos a decir, Sara aporta cinco mil dólares, José aporta ocho mil dólares, y Patty aporta seis mil dólares. ¿Ok? Entonces ahí tenemos a cada uno de los actores con sus respectivas cantidades de capital aportado. Y por último, los tiempos que cada uno de ellos ha estado. Obviamente Sara está desde el principio hasta el fin, y ella está a los doce meses. En cambio, José, como llegó cuatro meses después, solamente está este tiempo de acá, ocho meses. Y por último llegó Patty, que estuvo los últimos cinco meses. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra distribución para la regla de compañía. Recuerde que los indicadores en la regla de compañía son el capital y el tiempo, ¿no? Entonces indicamos que este es el capital y este es el tiempo, ¿no? Entonces hemos mencionado que en una regla de compañía los indicadores de reparto se multiplican capital por tiempo, se multiplican, se simplifican y se reparten. Entonces yo puedo, por ejemplo, simplificar tres ceros para todos estos. Puedo simplificar tres ceros, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar, para el primero, para Sara, ¿no? El reparto va a ser el siguiente. Sara va a recibir cinco por doce, o sea, sesenta acá. A ver, ¿cómo se llama? José va a recibir ocho por ocho, o sea, sesenta y cuatro K. Y por último, Patty va a recibir seis por cinco, o sea, treinta K. Sin embargo, observamos que estos indicadores sesenta, sesenta y cuatro y treinta todavía tienen mitad, así que le voy a sacar mitad. Mitad a sesenta me queda treinta, mitad de sesenta y cuatro es treinta y dos, y mitad de treinta es quince. Entonces he reducido los indicadores lo más posible. Luego decimos que la suma de las partes es igual a la cantidad a repartir, así que voy a sumar estas partes, ¿no? Entonces acá nos va a salir setenta y siete K. Y setenta y siete K es igual a los cuatrocientos sesenta y dos mil dólares de ganancia. Con eso nosotros encontramos el valor de K. Y vemos que el valor de K es de seis mil. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué parte de esta ganancia le corresponde a Patty? Entonces decimos a Patty le corresponde y multiplicamos, ¿cierto? A Patty le corresponde, aquí tenemos lo que le corresponde a Patty. A Patty le corresponde quince por seis mil. Y entonces, bueno, esto nos va a generar un noventa mil, ¿no? Entonces a Patty le corresponden noventa mil dólares, ¿no? De la ganancia por el dinero invertido en este negocio, ¿ok? Entonces la respuesta en este ejercicio es de noventa mil dólares, noventa mil dólares. No se olvide que aquí en esta parte, repito, multipliqué, 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 pero como los productos todos tenían mitad, los simplifiqué y luego procedí a la repartición, ¿ok? Muy bien, entonces ahí hemos resuelto un ejercicio de reparto proporcional y otro de regla de compañía. Acá en el ejercicio veinticuatro de la separata de magnitudes proporcionales, nos dice que si A al cubo, aquí se me pasó a poner, si A al cubo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B, calculará cuando B vale ochenta y uno, si cuando A es ocho, B vale nueve. Bien, en este modelo de ejercicio les había mencionado, lo que nosotros tenemos que hacer primero es formar la magnitud proporcional. Entonces acá decimos, construimos la ecuación proporcional, ¿ok? La ecuación proporcional. Y la ecuación proporcional la construimos con estos datos, teniendo en cuenta que dos magnitudes son directamente proporcionales si su cociente es constante. Entonces acá dice A al cubo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Entonces si A al cubo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B, entiéndase que su cociente es una constante. Luego voy a tomar los datos y me van a tener que dar dos grupos de datos para estas dos magnitudes. Entonces me dice, calcular el valor de A cuando B vale ochenta y uno, o sea, el valor de A es desconocido cuando el valor de B es ochenta y uno. Ese sería el primer grupo de datos. Y luego dice, si cuando A vale ocho, A vale ocho, B vale nueve. ¿Ok? Entonces esa es la información. Ahí están los dos grupos de datos. Y en cada grupo se menciona las dos magnitudes A y B. Luego lo que hacemos es reemplazar en la ecuación proporcional. Ya reemplazamos en la ecuación proporcional. Es esta que está aquí. Aquí vamos a reemplazar. Y entonces tomamos el primer grupo de datos. Ah, ¿cuánto vale? No sabemos, lo dejamos ahí. Acá sería raíz cuadrada de ochenta y uno el valor de B. Entonces, K no se preocupe, K es solamente un valor constante. Significa que si yo reemplazo estos datos en esta expresión, el resultado será el mismo. O sea que ahora yo voy a reemplazar ocho al cubo. Ocho al cubo es el valor de A sobre la raíz cuadrada, en este caso de nueve. Y nos tiene que salir una igualdad, ¿no? Eso es lo que quiere decir la K. Bueno, entonces vamos a desarrollar. La raíz cuadrada de ochenta y uno, todos sabemos que es nueve. Y la raíz cuadrada de nueve, todos sabemos que es tres. Así que aquí nosotros podemos simplificar. Le podemos sacar tercia aquí, tercia aquí. Y aquí obviamente la tercia de nueve es tres. Así es que este tres que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. Y ahora voy a tener que A al cubo es igual a ocho al cubo por tres. Obviamente nuestro objetivo es despejar el valor de A. Y para eso tomaremos la raíz cúbica de todo este producto. Y la raíz cúbica de ocho al cubo es ocho. Y la raíz cúbica de tres es pues precisamente raíz cúbica de tres. Entonces ese sería el valor de A para cuando B vale ochenta y uno. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta para el ejercicio veinticuatro de la separata de magnitudes proporcionales. Bien, ahora seguimos con la separata de promedios. Recuerda que también hicimos promedios en este trimestre. Tenemos el ejercicio cincuenta y seis de promedios. Entonces en el ejercicio cincuenta y seis nos dice para dos números que se diferencian en treinta y dos. Se cumple que la media aritmética más la media geométrica sobre la media aritmética menos la media armónica es igual a cinco medios. Le piden hallar la suma de dichos números. Entonces vamos a suponer que los números son A y B. Ok, y me dicen que los números se diferencian en treinta y dos. Así que voy a suponer que A es mayor y entonces me queda que A menos B es treinta y dos. Ok. Además, en este ejercicio me dicen que se cumple esta relación, ¿no? Me dicen que la media aritmética más la media geométrica sobre la media aritmética menos la media armónica, eso es igual a cinco medios, ¿verdad? Cinco, cinco medios. Entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar en primer lugar un producto cruzado, ¿cierto? Aquí, y entonces nos va a quedar dos veces la media aritmética más dos veces la media geométrica es igual a cinco veces la media aritmética menos cinco veces la media armónica. Bien, entonces nosotros vamos a poder pasar este para acá, restar, y ahora tendré dos veces la media geométrica es igual a tres veces la media aritmética menos cinco veces la media armónica, ¿ok? Menos cinco veces la media armónica. Bien, entonces quedamos en que dos veces la media geométrica es tres veces la media aritmética menos cinco veces la media armónica. Ahora, notamos que la relación a la que hemos llegado no es de mucha ayuda en el sentido de poder encontrar la suma de A y B. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar en este caso un método aritmético que es el método del tanteo y para tantear voy a utilizar las alternativas. Teniendo en cuenta que a mí me piden la suma de los números, ¿bien? Así que voy a borrar esta parte de aquí y voy a usar el método del tanteo. Decimos, aplicamos. De aquí yo puedo decir que A vale B más 32. Como a mí me piden a Yara más B, entonces me piden A que vale B más 32 más la B, lo cual sería dos veces B más 32. Si nosotros miramos las alternativas, hay solamente dos posibles respuestas. Una es 35 y la otra es 40. Bien, ahora, teniendo en cuenta que si esta suma, porque a mí me piden la suma de los números, si esta suma fuera 35, ¿verdad? Estaríamos diciendo que B toma valor de fracción. Y nosotros tenemos que considerar en este caso esa posibilidad es poco probable porque por lo general los números que se trabajan son números enteros. Así que la otra opción es que la suma sea 40. Ahora, si la suma es 40, entonces en ese caso me voy a quedar con que la B vale 4. Y si la B vale 4, entonces la A tomaría el valor de 36, ¿ok? Ahora, recuerda que estoy tanteando. Entonces, me está quedando que A vale 4 y B vale 6. Con estos dos valores, estos dos posibles valores, lo que voy a hacer es reemplazar aquí para ver si es que llego a una igualdad. Si es que llego a una igualdad, entonces significa que esta suposición es correcta. Pero si no llego a una igualdad, entonces significa que es incorrecto. Y nos quedaría como respuesta el 35. Porque es imposible que sea 25, 30 o 32, dado que los valores A y B son números positivos. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a reemplazar. Voy a reemplazar en la condición. Y entonces ahora tengo, primero, la media aritmética. Voy a calcularla. Recuerda que la media aritmética es la suma de los datos sobre el número de datos. Entonces aquí voy a reemplazar suma de los datos. 36 más 4 sobre 2. 36 más 4 es 40. Sobre 2 es 20. La media aritmética vale 20. Ahora voy a calcular la media geométrica. La media geométrica, sabemos, es la raíz cuadrada del producto de los datos. Entonces si tomamos la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 36 es 3. Y 2 por 6 es 12. Entonces la media geométrica estaría valiendo 12. Y por último vamos a calcular la media armónica. Entonces para calcular la media armónica se toma dos veces el producto de los datos. El producto de los datos. Sobre su suma. En este caso es 40. Muy bien. Si nosotros simplificamos. ¿Verdad? Si nosotros simplificamos. Le podemos sacar cuarta al 40 y nos queda 10. Y luego mitad y nos queda 5. O sea que nos queda 36 quintos. Bien. Luego ahora sí vamos a reemplazar en la condición. Digamos que aquí primero calculamos las medias. Y ahora voy a reemplazar. Recuerda que la condición era que la media aritmética. Más la media geométrica. Sobre la media aritmética. Menos la media armónica. Debía darme como resultado 5 medios. Repito. Al estar aplicando el método del tanteo. Estoy suponiendo que los valores de B. El valor de B es 4 y el valor de A es 36. Tomando como referencia las alternativas. Estoy calculando cada una de las medias. Y voy a reemplazar en la condición. Si el resultado es una verdad. Significa que esta suposición es correcta. Si el resultado es una falsedad. Una incoherencia. Una incongruencia. Significa que esta suposición es incorrecta. Y en ese caso nos quedaríamos con la respuesta D. Bueno. Vamos a reemplazar. Reemplazamos en la condición. Y entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a decir. Media aritmética que vale 20. Más media geométrica que vale 12. Sobre media aritmética que vale 20. Menos media armónica que vale 36 quintos. Es igual. Vamos a calcular. 20 más 12 es 32 sobre 100 menos 36 es 64. Pero partido en 5. Si aplicamos producto de extremos sobre producto de medios. Nos va a quedar 32 multiplicado por 5 sobre 64. Si simplificamos 32 con 64 nos queda 5 medios. Como hemos llegado a una respuesta verdadera. Al reemplazar los datos que tenemos en la condición hemos llegado al 5 medios. Entonces concluimos. que la suposición es correcta. Concluimos que la suposición es correcta. Entonces eso quiere decir que el valor de A efectivamente es 36. Que el valor de B realmente es 4. Y por lo tanto la suma de estos A más B sería 40. A más B sería 40. Y esa es nuestra respuesta. La respuesta que tenemos para este ejercicio. Marcaríamos entonces esta alternativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces en algunos casos en aritmética se pueden presentar estas situaciones. Y que no resolvemos legalmente el ejercicio. Sino que aprovechamos las herramientas que tenemos para tantearlo. Y poder validar la respuesta que estamos suponiendo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces con los dos últimos ejercicios. En el ejercicio 49 dice. 49 de la separat de promedios. Entonces ¿Cuál es el valor de M si el promedio geométrico de las M primeras potencias de 3 es 6.561? Entonces me dan el promedio geométrico y me dicen que es igual a 6.561 este promedio geométrico. Y este promedio geométrico corresponde u obedece a las M primeras potencias de 3. Por lo tanto será raíz hemésima. Entonces sería la primera potencia de 3 es 3. Le sigue 3 al cuadrado. Y así sucesivamente. Porque me dicen las M primeras. La última sería 3 elevado a la M. Bien. Y esto obviamente es igual a 6.561. Ahora, nosotros observamos que si tenemos bases iguales, los exponentes se van a sumar. Entonces acá nos quedaría raíz hemésima de 3 elevado a la suma, ¿no? 1 más 2 más y así sucesivamente más M. Y eso es igual a 6.561. 6.561. Ahora, esta suma de aquí nosotros le podemos aplicar la fórmula de la suma de los M primeros números naturales. Fórmula de Gauss, ¿cierto? Y entonces nos quedaría 3 elevado. La suma de los M primeros números naturales, nosotros sabemos, es M por M más 1. M más 1 sobre 2. Y esto es igual a 6.561. Ahora, aquí podemos cancelar este exponente con esta raíz. Y nos quedaría solamente 3 elevado. Nos quedaría 3 elevado a la M más 1 sobre 2. Y esto es igual a 6.561. Pero de 6.561, nosotros sabemos que es una potencia de 3, ¿cierto? ¿Qué potencia de 3 es 6.561? Bueno, vamos a buscarlo por acá. 6.561. Lo voy a factorizar para ver qué potencia es. Entonces, le podemos sacar... A ver, tenemos aquí... Le podemos sacar novena, ¿no? Novena de 65 sería 7 por 9, 63. Sobraría 2. De 26 me quedaría 2. 2 por 9, 18. Quedaría 8. Y de 81, 9. 729, nosotros sabemos también que es 9 al cubo. ¿Cómo me gusta? Le sigue sacando. Luego lo sigue factorizando. Entonces, 9 es 3 al cuadrado y 9 al cubo es 3 a la sexta. Entonces, 6.561 es 3 elevado a la octava. Ya, 3 elevado a la octava es 6.561. Entonces, en esa medida, vamos a poder decir o aplicar el teorema que dice, Si las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Y aquí nos va a quedar que m más 1 sobre 2 es igual a 8. De ahí resulta que m más 1 es igual a 16. Y por lo tanto, m toma el valor 15, ¿no? Que es lo que nos habían solicitado. Encuentra el valor de m si se cumple esta condición. Entonces, m vale 15, ¿ok? Y bueno, vamos a finalizar con el problema 54 de la separata de fracciones. Porque fracciones es otro tema que hemos visto en este trimestre. Nos dice, A y B pueden hacer una obra en 3 días. B y C en 6 días. A y C en 5 días. En cuántos días pueden hacer, puede hacer la obra C trabajando solo. Recuerda que normalmente en este tipo de ejercicios decimos, A y B hacen la obra en 3 días. Y que luego hacemos el paso a una unidad de tiempo. Es decir, nos preguntamos en un día, si toda la obra la hacen en un día, en un día, si toda la obra la hacen en 3 días, perdón, en un día, ¿qué parte de la obra han hecho? Y llegamos a la conclusión de que en un día han hecho un tercio de la obra. Hacemos lo mismo para el otro dato. El otro dato dice, B y C. Vamos a ir corrigiendo aquí nada más. B y C. Me dice que hacen la obra solos, los dos trabajando en 6 días. Igualmente, hacemos la pregunta. Si hacen toda la obra en 6 días, en un día, ¿ara un sexto? Y por último, de la información de A y C, nos dicen que A y C hacen toda la obra en 5 días. Así que nos preguntamos, en un día, ¿harán un quinto? ¿Ok? Entonces, con esto formamos 3 ecuaciones. Y decimos, el trabajo de A más el trabajo de B nos da un tercio de todo el trabajo. También, el trabajo de B más el trabajo de C nos da un sexto de todo el trabajo. Y por último, el trabajo de A más el trabajo de C es igual a un quinto de todo el trabajo. Se nos ocurre que sumemos estas 3 ecuaciones. Si las sumamos, observe que usted va a obtener 2 veces A, 2 veces B y 2 veces C. Podemos reunirlo entonces en 2 veces A más B más C. Y obviamente hay que sumar estas fracciones. Tendríamos que tomar el mínimo común múltiplo de los denominadores de 3, de 6 y de 5, que va a ser 30, y decimos 30 entre 3 por 1, me va a dar 10, más 30 entre 6 por 1, me va a dar 5, más 30 entre 5, 6 por 1, me va a dar 6. Entonces, aquí vamos a obtener como resultado 10 más 5 más 6, perdón, 5 más 6 es 11, más 10 sería 21 sobre 30. Pero ese 21 y ese 30 tienen tercia, así que lo podemos simplificar. Tercia de 21 es 7 y tercia de 30 es 10. Y de aquí podemos despejar A más B más C. A más B más C sería igual, el 2 que está multiplicando baja a dividir y nos queda 7 veintiavos. Como la pregunta es cuántos días, en cuántos días puede hacer la obra C trabajando solo, me interesa dejar C y despejar o eliminar el A más B, pero el A más B lo conozco, A más B vale un tercio. Así que yo puedo reemplazar el A más B y decir un tercio más el trabajo de C es igual a 7 veintiavos del trabajo. De ese modo voy a poder encontrar cuánto trabaja C en un día, cuál es el trabajo de C en un día, porque acuérdense que esta información era en un día que parte de la obra han hecho. Ok, entonces acá le voy a poner esa condición en un día. En un día hacen un tercio, en un día hacen un sexto, en un día hacen un quinto. En un día hacen esta cantidad de trabajo, o sea que aquí lo que me va a salir es el trabajo de C en un día. Sería 7 veintiavos menos un tercio. Si sumamos, obviamente otra vez hay que sacar mínimo con un múltiplo, en este caso sería sesenta. Y diré sesenta entre veinte sería tres por siete veintiuno menos sesenta entre tres veinte por uno me va a dar veinte. Y bueno, la respuesta final sería que C en un día haría un sesentavo del trabajo. Ok, entonces vamos a decir, si C en un día hace un sesentavo del trabajo, eso significa que todo el trabajo lo hace en sesenta días, ¿no? Tomando como referencia esto, si A y B en un día hacen un tercio del trabajo, todo el trabajo lo hacían en tres días. Entonces, si C en un día hace un sesentavo del trabajo, todo el trabajo lo hará en sesenta días. Entonces decimos, C hará solo todo el trabajo. A ver, vamos a ver una respuesta que sea más pegada. Ahora dice, ¿en cuántos días puede hacer C trabajando solo? Entonces, C trabajando solo, así vamos a decir mejor. C trabajando solo, haría la obra en sesenta días. Y esa sería nuestra respuesta. Ok, entonces ahí está resuelto nuestro ejercicio cincuenta y cuatro de las separatifracciones. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver este video. Y bueno, continuamos en nuestras clases con más ejercicios y resolviendo las dudas que pudieran tener. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.